Baby, yo juré la primera vez que te besé Que esa noche iba a comerte De rogar te hiciste, sé por qué lo hiciste Tengo más ganas de verte fácil Me la pusiste difícil Porque sabe lo que vales Conmigo lo conseguiste Nadie me gusta como me gustas tú Me gustas tú Nadie me tiene como me tienes tú Como me tienes Nadie me lo mueve como lo haces tú Como lo haces Yo sé que estás loca porque pasé Y que tú bella quiera haga las pasas Regresa que mi corazón te necesita Siento que me muero y solo tú me resucitas Si volvieras y te quedaras pa' llorita Te juro que voy a hacerte lo que estás sale y su chista Con doné y una zeta Tú venías completa Mirándome pidiendo que te meta Tú eres la que me completa Que vuelves a ser la meta Ay, qué rico, what the fuck, puñata No voy a negarte que vivo extrañándote Perdido como un loco por ahí buscándote Desesperado en las noches llamándote Sientado en mi cama imaginándote, dejándote Yo quiero que regreses pregúntale a Dios Pero a ti parece que se te olvidó Tú eres más mía que tú y yo aunque digas que no Pero tú y yo estamos claros más para solucionar Solo me gustas tú Me gustas tú Nadie me tiene como me tienes tú Como me tienes Nadie me lo mueve como lo haces tú Como lo haces Yo sé que estás loca porque pase Y que tú bella quiera haga las pasas conmigo Rapa pam pam Mi cama te espera Gracias por la espera Diciste que más me envolviera Como aguanta la bellaquera Como quieres que la resuelva Esos trucos son vieja escuela Yo sé que tú no eres cualquiera Pero sé que a ti te gusta quemar Contigo me siento flow young Cuando se te mojan los pan Dime cómo puedes resistir Y yo aquí muriéndome por Fácil Me la pusiste difícil Porque sabe lo que vales Conmigo lo conseguiste Nadie me gusta como me gustas tú Me gustas tú Nadie me tiene como me tienes tú Como me tienes Nadie me lo mueve como lo haces tú Cómo lo haces Yo sé que estás loca porque pase Y que tú bella quiera haga las pasas conmigo Regresa que mi corazón te necesita Te juro que voy a hacerte lo que te haces en esa chuta Ay, como bien sé Pero tú y yo estamos claros Más que a mí solo me gustas tú Me necesito para eso, baby Me necesito para eso, baby Me necesito para eso, baby Nooo